Este evento se llama Rock del Futuro, se llama Futur Rock, con bandas como los Utopias que están tocando ahora, con bandas como la banda de turistas. Nosotros entre tema y tema decimos Bienvenidos al Rock del Futuro. Nosotros somos una banda, La Masacre, que tiene más de 20 años de historia. Sin embargo, siempre por lo visto somos vanguardia, siempre somos banda revelación, somos banda nueva, siempre somos para el futuro. Y eso es, la verdad que está buenísimo, nos hace muy feliz. Siempre ganamos algún premio revelación, o sea que siempre tenemos un compromiso con nosotros mismos, que es ser siempre vanguardia. Y eso por lo visto se ve reflejado, porque si estamos en el Rock del Futuro, es porque no somos ni clásicos, ni mucho menos del pasado, ni mucho menos veteranos, ni nada. Muy contento de formar parte de un festival acá en la calle de Buenos Aires. Qué bueno que genera también un recambio de las bandas y le da una oportunidad a que pase algo con la cultura, que estuvo un poco apagada en los últimos años. Y creo que es importante que pasen este tipo de festivales en lugares como este de Buenos Aires. Pienso que en este momento es cada vez más importante, cada vez encontramos mayores exponentes y de muy buena calidad. Pienso que la mujer en el rock empezó a hacer música, a aguantársela, a valerse como música. Y creo que también en ese sentido tiene que ver mucho la concepción de la gente frente a eso. Eso empezó a cambiar, digamos, no es lo mismo que antes. Es un cambio, digamos, general, tanto por parte de quienes emiten, tanto como de quienes escuchan. Siempre es una felicidad cuando hay estos espacios públicos donde ponen un escenario buenísimo, un escenario con luces geniales, con sonido buenísimo. La verdad que es un momento que tenemos que agradecer, teniendo en cuenta cuántas épocas en las que el rock era, te diría, prohibido o enemigo o tenido en baja estima. Así que la verdad que estos espacios son celebrables. ¡Suscríbete al canal!